Así como lo vieron, burritos de carne asada. Yo una noche anterior puse a remojar los fríjoles, más o menos como 400, 450 gramos de fríjoles, toda una noche en agua. Lo que hice fue sacarlos, escurrirlos y luego sí los pasé a la olla de presión con alrededor de más o menos litro y medio de agua. Fue lo que puse. A ese litro y medio de agua le agregue cucharada y media de sal fina. Pelé una cebolla morada, tamaño mediano. La corté en partes grandes. Recuerde que esto va a ser frijoles refritos. Y para esto no necesitamos que sea un corte preciso porque todo esto se va a procesar. Tapamos la olla de presión y la dejamos actuar por unos 35 a 40 minutos. Y vamos a estar sacando el aire de nuestra olla cada 10 minutos. Esto con el fin de acelerar el proceso y que nuestros fríjoles queden mucho más blandos. Ya pasados los 35 a 40 minutos, apagamos el fuego, revisamos nuestros fríjoles. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas en el botoncito rojo y actives nuestras notificaciones. Ya revisamos, están bien y vamos a pasar a procesarlos para terminar nuestros frijoles refritos. En esta ocasión utilicé alrededor de medio litro de frijoles y lo que vamos a hacer es procesarlos. Lo vamos a procesar con una batidora de mano, con una batidora de inmersión. Si no tienes, no hay ningún problema. Puedes utilizar un procesador normal, una licuadora o incluso también lo puedes hacer con un tenedor. La idea es generar una pasta, por llamarlo así, algo cremoso para poder untar o esparcir dentro de nuestro burrito. Así se nos debe ver la pasta o una crema, por llamarlo así, algo manejable, algo que se pueda esparcir. Y luego vamos a colocar un chorro de aceite de oliva, esperamos a que tome temperatura. Y luego vamos a vertir todo lo que procesamos en el aceite. Vamos a esperar alrededor de unos 10-15 minutos a fuego bien bajo para que todo se incorpore. Rectificamos sal y pimienta y luego reservamos para la hora de empezar a armar nuestros burritos. No hay burritos sin salsa o sin algún guacamole. En esta ocasión quise hacer como la versión de los dos, como un guacamole cremoso o una salsa verde. Para eso vamos a cortar cebolla morada, tomate rojo, aguacate. Recuerden que estos cortes no tienen que ser regulares o alguna técnica de corte porque todo esto va a ser procesado y nos va a dejar una textura cremosa que es lo que estamos buscando. Y le vamos a agregar un toque de picor con un chile jalapeño que no puede faltar. No hay problema si les quitan las semillas, en mi caso se las voy a dejar porque realmente estos chiles no están tan picantes. Agregamos también el zumo de un limón completo y lo que no nos puede faltar es nuestro cilantro. Así nos queda todo nuestro mix para hacer nuestra salsa. Vamos a emulsionarla o vamos a darle ese toque cremoso con aceite. Con cualquier aceite funciona, solamente es saberlo procesar con calma para que emulsione y nos quede esa textura cremosa que estamos buscando para nuestro burrito. Así debe ser la textura de nuestra salsa o nuestro guacamole cremoso. Recuerden siempre rectificar sal y pimienta para el realce de los sabores. Esto no se les debo olvidar. Así nos debe quedar, cremosa, lista para consumir. Eso se lo pueden echar a lo que ustedes quieran. Totopos, nachos, que es lo mismo, pero eso queda genial para lo que sea. En esta ocasión quise utilizar un corte de carne regular, un corte de carne tradicional o que podemos encontrar en cualquier casa, que es bola de centro de lomo. Es un corte económico que es muy bueno, es magro y a pesar de ser magro resulta ser muy suave. Entonces solamente utilice sal, agua en polvo y pimienta recién molida. Este corte va vuelta y vuelta por cada lado alrededor de unos 3 minutos. Como es tan delgado, apenas sus jugos broten, le damos vuelta, lo dejamos reposar unos 2 minutos y está listo para cortar y empezar a armar nuestros burritos. Aquí el corte no tiene que ser tampoco exigido por alguna técnica. La idea es cortarlo de manera irregular, pero con unos trozos considerables que a la hora de morder se sienta la carne, se sienta el power, se sienta esa proteína y vamos a empezar a armarlos. Es sencillo, base de nuestros frijoles refritos, nuestra carne. Yo hice un mix de quesos, esta vez queso mozarella y queso gouda. Si no tienen los quesos no hay ningún problema, pueden agregar cheddar, pueden agregar solo mozarella o pueden agregar el gouda si tienen. Cualquier queso queda bien. Agregamos salsa verde, la infaltable crema agria, los burritos sin crema agria, créanme que no son burritos. Así que esto no puede faltar y empezamos con el armado. El armado sencillo. Cerramos los laterales, presionamos bien, que nuestras tortillas queden bien fijas y damos vuelta, enrollamos y listo. Sencillo. Y así vamos a hacer con todos los burritos. A mí en esta ocasión me salieron tres burritos. Así como pueden ver. Volvemos y cerramos laterales. Y enrollamos, presionamos bien y listo. Sencillo, mi rey, sencillo. Eso no tiene ningún tipo de pierde. Lo que hacemos es sellarlos, básicamente para dorar nuestra tortilla, en aceite de fuego bajo. Así nos debe quedar la tortilla, bien doradita. Y esto nos va a ayudar a que nuestro calor se esparza por dentro, derrita nuestro queso y nos queden jugosas, doradas y crocantes. Ya teniendo todas las tortillas doradas, vamos a cortarlas y vamos a fijarnos de que nuestro queso se haya derretido. Y miren qué joyita. Bien, 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 bien cargado. Sin duda, un burrito excelente. Así hacemos con todas. Y miremos el resultado también. Una belleza. Qué joyita. Bueno amigos, no resta más que decirle que muchas gracias por ver el video. Sin duda quedaron fenomenales estos burritos. No te niegues a hacerlos. Quedan una joyita. Cualquier cosa, cualquier sugerencia que desees, abajo en la cajita de descripciones. No olvides suscribirte y actives las notificaciones. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.